Háblanos un poco de tu gestión como alcalde. ¿De dónde viene esa vena, esa inclinación hacia el servicio público? Bueno, tú sabes que yo creo que el servicio público es como el sacerdocio, sea de un pastor evangélico, sea de un sacerdote en una iglesia católica. Es una vocación que nace intrínsecamente y que se desarrolla con el transitar de las experiencias que uno tiene en la vida. Ahora, ser alcalde es una tarea, es una tarea y una responsabilidad enorme con los ciudadanos, con un proyecto de país, con el comandante Chávez. Chávez es síntesis del esfuerzo y las luchas, las esperanzas de todo un pueblo. Y hoy, por supuesto, con la responsabilidad que nos ha delegado el presidente Nicolás Maduro, el profesor Aristóbulo, quien estaba de gobernador en Anzuategui para el momento en que, bueno, el partido, la alianza patriótica decidió que pusieran nuestro nombre para representar a las fuerzas de la transformación y el cambio verdadero de las fuerzas revolucionarias en el municipio de Simón Bolívar, en la ciudad de Barcelona. Y bueno, es una vocación, una vocación de servicio, es un sacerdocio a la entrega y que debe tener mucha responsabilidad y mucha madurez en el ejercicio de ese poder que uno se le delega, pero que a su vez debe ser un instrumento de empoderamiento del pueblo. No debemos ser simplemente voceros que logremos que la democracia representativa todavía enquistada en ciertos espacios del Estado venezolano, de la República, cada día finiquite y la democracia participativa y protagónica como elemento realmente de empoderamiento de nuestro pueblo. Nosotros lo hemos sintetizado como el pueblo gobernando y nuestra tarea fundamental es poder desarrollar, ser instrumento para que ese pueblo gobierne cada día más y tenga mayores instrumentos de participación y protagonismo popular. Así que bueno, no fue una iniciativa particular, nosotros no tenemos una carrera política que diga tenemos que hacer esto para después esto, sino estamos al servicio público y yo creo que eso es una de las más grandes cosas que nos distancian y nos diferencian de la dirigencia política de oposición más o menos contemporánea con nosotros. Ven el poder por el poder y no ven el poder como elemento de transformación, como elemento, uno ser un puente entre la concentración del poder y la necesidad de democratizar el poder para nuestro pueblo, para nuestros ciudadanos, para nuestros vecinos, para cada uno de los espacios que se han creado y que han permitido que la organización ciudadana cada día tenga más fuerza. Un país será más fuerte en la medida que sus ciudadanos estén más organizados. Y yo no he escuchado a la oposición venezolana hablando, lamentablemente, de organización de sus ciudadanos, de organización del pueblo, sino es la revolución quien plantea la tesis de darle mayor instrumento al pueblo, desarrollar los principios constitucionales, que el constituyente en el año 99, a través de la mayor discusión que ha tenido este país en toda su historia republicana, bueno, plasmó en el texto constitucional y que hoy, bueno, nos toca a nosotros desarrollar esa serie de normativas programáticas ahí establecidas, esos derechos, esos deberes, esos principios, y hoy, que bueno, son banderas de la revolución bolivariana y del pueblo, así no le guste a algunos. Y así hayamos tenido que luchar para que muchos dirigentes de oposición hoy estén utilizando las vías democráticas o intentando, una parte de ellos, utilizar las vías democráticas para ejercer sus derechos. Así es. Háblame, Guillermo, del plan Migran Barcelona. Mira, Migran Barcelona nace como la necesidad de establecer y de construir un nuevo modelo de gestión de ciudad. Nosotros somos de los que pensamos que, necesariamente, para romper el rentismo petrolero, debemos desarrollar una forma, un modelo que permita al socialismo materializarlo en las ciudades. Rodolfo, fíjate, el 70% de la población mundial en los próximos 10 años vivirá en ciudades, pero en Venezuela ya vivimos en ciudades el 70% de la población. Entonces, el modelo de explotación petrolera del siglo XX trajo como consecuencia a unas ciudades excluyentes, unas ciudades deshumanizadas, unas ciudades sin calidad de servicios para sus ciudadanos, unas ciudades que explotan a cada uno de los vecinos y vecinas en su cotidianidad. Y el socialismo, la etapa de transición que vivimos hoy, bueno, uno de los más grandes retos y desafíos es cómo nosotros, el modelo de explotación petrolera, no repite ese modelo de exclusión y de construcción de ciudades deshumanizadas del siglo XX. Entonces, mi Gran Barcelona es la conceptualización de, o la municipalización del plan de la patria, en cinco grandes vértices, que se operativizan en cinco grandes gabinetes para poder darle elemento procedimental, y que la llevamos a la realidad con la ejecución de cinco ejes que son transversales a la cotidianidad de cada uno de los ciudadanos. Pero el elemento importante es cómo nosotros pensamos en el petróleo para el no petróleo. Y nos toca como anillo al dedo pensar en un nuevo modelo de gestión de ciudad, pensar en cómo ser más incluyente en el mejoramiento de los servicios, pero estructurarlo, conceptualizarlo, planificarlo, ahora con el mayor reto y desafío que tiene la revolución bolivariana, que es la revolución económica. Una revolución política y una revolución social solamente puede ser sustentable si nosotros le damos una revolución económica. El comandante Chávez liderizó buena parte hoy, liderizó la revolución política junto al pueblo y todos los cuadros que han estado de la vanguardia de la ciudadanía. Hizo la revolución social, las misiones, la transformación, el gran proceso de inclusión, que además es punto de referencia para todo el mundo, todo el planeta. Uno ha tenido la oportunidad de ir a México, a Ecuador, a Buenos Aires y la referencia de todo el proceso de transformación, de construcción de la democracia viva, llena de gente, llena de pueblo, alegre, participativa y protagónica, pero a su vez todo el modelo de inclusión social para saldar parte de la deuda histórica es referencia a nivel mundial. Ahora tenemos un reto, la revolución económica. Y creo que paralelo a ese reto está la necesidad de nosotros establecer un modelo de gestión de ciudad. Y eso es mi gran Barcelona, un modelo de gestión de ciudad. Una ciudad que, como Barcelona, que ha estado encadenada al rentismo petrolero, tiene los mejoradores, tiene el criogénico José Antonio Enzoategui en su jurisdicción y por eso la influencia del rentismo petrolero en el territorio. Bueno, nosotros cómo pensamos, cómo utilizamos esa potencialidad para la diversificación de las economías locales. Cómo nosotros utilizamos, en el caso de Barcelona, el territorio, los ejidos municipales, la democratización de la tierra urbana para liberar a nuestras ciudades del encadenamiento que ha tenido de los terratenientes urbanos y que en muchos lugares no ha permitido el desarrollo de otras áreas o la diversificación de las economías en otras áreas, puesto que, bueno, el capitalismo urbano ha tenido la posesión de la tierra y con ello, bueno, ha negado la posibilidad de la inversión privada, pero también de la inversión pública y el desarrollo de nuevas áreas. Así que esos vértices, esos elementos del Plan Migran Barcelona buscan la planificación de los servicios, el planificación en el territorio, las nuevas áreas de expansión, las zonas económicas especiales, la oportunidad de apalancar con la tierra urbana de la ciudad para el desarrollo de proyectos de inversión que permitan saldar la deuda de servicios que existen en la mayoría de nuestras ciudades, porque nuestras ciudades, el modelo de explotación rentista del siglo XX no planificó nuestras ciudades. Tenemos que revertirlo, revertirlo y dotarlo de un conjunto de elementos que permitan su continuidad y creo que el mayor elemento es la participación de la gente. Cuando la gente asume un objetivo, una meta, cuando la gente colectiviza el sentido y, bueno, hacia dónde vamos, indiscutiblemente que no hay posibilidad alguna de que lo podamos frenar. Eso, en líneas generales, bueno, cada uno de ellos tiene elementos específicos, metas claras. Hemos desarrollado en el último momento cinco ejes que van con la puntualización definida de, bueno, si vamos a, por ejemplo, tenemos como meta diez kilómetros de nueva vialidad. Ah, bueno, entonces, todo un modelo de control y gestión, todo un modelo de seguimiento, cómo los principios, los conceptos o los objetivos del plan de la patria, cuáles aplican a la ciudad. ¿Cómo se incorpora el poder popular allí? No es cómo se incorpora, es que debe ser el poder popular. Fíjate que nosotros estamos haciendo, inventamos o erramos, decía Rodríguez y el presidente Chávez lo ha repetido y lo repetirá, porque sigue vivo en cada palabra, frase o gesto de un hombre o una mujer del pueblo. Pero estamos, por ejemplo, los planes de ordenación del territorio, en vez de hacerlo de arriba hacia abajo, lo estamos haciendo de abajo hacia arriba. Los planes de ordenación del territorio comunal y el conjunto de planes de ordenación del territorio comunal hacen el gran plan de ordenación del territorio municipal. Es así, pues, utilizando las experiencias que han tenido otros países, las experiencias que tenemos nosotros de participación protagónica y darle los instrumentos a la gente para que la gente lo pueda hacer. No es posible construcción de un modelo de gestión en el siglo XXI si no tiene la participación de la gente. Creo que es inviable, no solamente en Venezuela, sino ahí ves cómo se intentan en otras partes del mundo instaurar modelos de gestión, modelos políticos, de prácticas de la administración pública que cuando odian la participación de la gente fracasa. Ahí está Argentina ahorita, el pueblo en las calles. Después de avances significativos que se tuvo con Kirchner y después con Cristina, bueno, solamente el hecho de intentar volver a las visiones de las democracias representativas causa una reacción de nuestros pueblos. Y la derecha muy inteligentemente ha entendido el tema de la cultura urbana, ha entendido el tema de la conquista de las ciudades para poder conquistar los estados-nación, las repúblicas, y ha intentado robar los grandes conceptos que desarrolló la izquierda en los años 90 como contraprincipios a la visión neoliberal del modelo de gestión de ciudades, de municipios, de provincias y de países. Y bueno, solamente los desarrolla como conceptos, pero no los aplica en la realidad. Y con un marketing político extraordinario, bueno, vende gestiones que son un fracaso, no solamente en Venezuela. En Venezuela tenemos una mayoría de alcaldes y gobernadores de oposición que son unos fracasados, pero unos absolutos fracasados. Y se venden a nivel nacional e internacional como, bueno, grandes líderes municipales o de algunas provincias o estados cuando son, bueno, lo peor que han tenido esos territorios, lamentablemente. Así es. Vamos a hacer un corte, Guillermo, y al regreso quiero que hablemos de algunos otros proyectos que llevas adelante en la alcaldía. Si usted quiere interactuar con nosotros a través de las redes sociales, desenlacesTVs arroba gmail.com nuestro correo, desenlacesTVs en Twitter y desenlacesTVs en Instagram. Ya regresamos con el alcalde de Barcelona, Guillermo Martínez. Gracias. 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 Gracias.